Ayer estaba en la casa de mi suegra, con mi familia y la familia de mi señora y empezaron a ver los noticieros y ya vimos que se estaban yendo de las manos con un video que en definitiva no se veía tan claramente, pero que ya me empezaban a reconocer, ya me estaban llamando, ya me estaban mandando mensajes, amigos. ¿Vos cómo te reconociste? Sí, y medio difícil, no soy para reconocerme, y aparte el operativo y el vehículo eran los míos. ¿Tu auto, el que están ahí más? Mi auto, exacto, que en este momento lo tienen, momentáneamente lo tienen secuestrado desde ayer para hacer los peritajes correspondientes. ¿Cuál fue la circunstancia el día sábado que es cuando ocurre este operativo? Bueno, el día sábado, mirá, nosotros estábamos parando en el campo del señor Cellini, ya lo dije en otros medios, el señor excelente, justamente es el hombre que prestó los caballos para que se realicen las capturas de los profus, que no los usaron, también voy a aclarar eso. Este hombre había prestado los caballos, los tuvieron ahí, no los utilizaron, pero estaban a disposición de ellos, y nosotros estábamos parando en su casa. Cerca del mediodía del sábado, teníamos que ir a comprar proveeduría, estábamos a tres kilómetros del campo, del pueblo. Entonces agarramos nuestro vehículo, no agarré por el camino que sale derecho al campo del señor Cellini, sino el siguiente yendo hacia el sur. Y agarré, yendo hacia el pueblo, obviamente para el este. Veníamos levantando Polvareda, pasa un helicóptero delante nuestro, un color blanco, y hacemos un comentario ahí con mi amigo, que sería ir por un camino de tierra levantando Polvareda. Todo esto porque era arena ahí, ¿entendés? Obviamente se levanta igual Polvareda. Y claro, se venía levantando Polvareda y bueno, venía un helicóptero que se ve que venía detrás nuestro, se pone a la par, a modo de seña nos hacen seña con las armas que frenemos, frenamos, levantamos los vidrios del vehículo, porque ya me la veía con todo el auto lleno de mugre adentro. Entonces subimos los vidrios y salimos con las manos en alto, nos pusimos de rodilla. ¿Por alguna indicación? Y nos apuntaron con las armas, nos hacían seña y quieto, nada más, viste. Estaba el hijo de mi amigo, que estaba sentado detrás, se pone detrás mío, también de rodilla con la mano en la cabeza, menor de 13 años, y este muchacho se apoya, amigo mío, se apoya en el auto, después de ahí lo hacen ir para atrás, detrás de su hijo, también de rodilla con la mano en la cabeza, registran el auto y después de registrado el auto pueden irse. En el pueblo de Cayatán no están acostumbrados a que haya un operativo de esta magnitud y es lógico que va a salir una filmación. Ahora, el modo en que le implementó la prensa fue el problema, no que haya entregado un video, capaz que la persona que entregó el video dijo no, este es un video que pasó ahí en mi zona y se vio esto, un operativo así. Ahora, el contexto en que lo publica la prensa es el problema.